Una estructura criminal que supuestamente saqueó fondos de la Policía Nacional Civil por medio de compras fraudulentas fue desarticulada tras una serie de allanamientos efectuados por el Ministerio Público. Asociación ilícita, fraude, peculado de uso y cohecho pasivo son los diferentes delitos que pesan sobre las 19 personas involucradas en un nuevo caso de corrupción en el que varios millones de quetzales habrían sido saqueados de las arcas de la PNC. De acuerdo con la Fiscalía contra la impunidad del Ministerio Público, en este caso se vincula al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, quien ya guarda prisión por el caso conocido como cooptación del Estado. Algunos de ellos pertenecían a la Policía Nacional Civil, otros eran particulares y esencialmente la investigación arrancó en el año 2015 con una denuncia de la Contraloría General de Cuentas relacionada con anomalías en la dirección de material móvil y apoyo logístico de la Policía Nacional Civil. Y la investigación da cuenta que fueron desviados alrededor de 44 millones de quetzales. Entre las anomalías pues estaba el hecho de que se montaban eventos administrativos para reparación de patrullas, para reparación de comisaría de la Policía Nacional Civil o de estaciones y las cuales nunca se realizaron. O en otros casos que eran desviados los recursos, que lo que era por ejemplo para el remodelamiento, reparación de alguna estación de policía, al final de cuentas será utilizado por alguno de los funcionarios públicos. La titular del juzgado noveno de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala fue quien giró las órdenes de captura, de las cuales se logró el 100%. Por este caso, otras 12 personas ya se encuentran ligadas a proceso penal.